... Julio, hoy no es un día más, ¿no? Digamos, por lo que se conmemora, el fallecimiento del general Perón, digo, por ahí, para lo que son los sentimientos del justicidismo. Sí, sí, totalmente. Bueno, a nosotros nos toca profundamente porque venimos de esa rama, ¿no? Si bien hemos formado una coalición con Gustavo y él pertenece al radicalismo, bueno, eso no quiere decir que nosotros hayamos perdido la identidad, ¿no? Hoy, a lo mejor no se recuerda como otros años, con más fuerza, pero sí tiene una importancia vital desde el punto de vista de que hay muchos necesitados, hay mucha gente que la está pasando mal y justamente si había algo importante del peronismo o si tiene algo importante es justamente la justicia social, ¿no? De ayudar al que no tiene, o al que tiene menos, al que no puede, o fracasó en la vida o como sea, pero siempre hay que pensar en el otro, o sea, no podemos vivir solo nosotros para los que tienen o para los que pueden y dejar una gran franja como hoy tiene el país de gente al margen. Esto tiene que ser en conjunto, tenemos que salir todos juntos, ayudar, y bueno, el peronismo en eso ha levantado una bandera importantísima siempre que es la justicia social y que vamos a tratar de seguir, ¿no? Hoy no la estamos pasando bien en el partido, lamentablemente el hecho de que haya mucho la unión, la gente por ahí no lo entiende bien, pero bueno, pensamos en arroyito antes que cualquier cosa, pero sin dejar de lado los principios peronistas, así que ojalá que pronto podamos regularizar ese tema, si va a ser justamente antes de la pandemia, justo fueron esos días de marzo los que nos frenaron. Y bueno, no sé qué irán a decidir el partido Córdoba, por lo menos yo no tengo conocimiento, y estamos a la espera de eso para reactivar el partido. Julio, como siempre, gracias. No, gracias a usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!